Denle like, denle like, compartan, compartan, estamos totalmente en vivo Desde la ciudad de Torreón, Coahuila, México, para todo el mundo Los primeritos de Colombia Y volvió el sabor Con los auténticos y originales Primeritos de Colombia Y porque los primeros siempre serán los primeros ¡Venga muñeco! ¡Va a bailar todo el mundo! 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 Oiga la bulla, oiga la sonadilla Oiga la bulla, oiga la sonadilla Baile la cumbia, la cumbia es campesina Baile la cumbia, la cumbia campesina A disfrutar de la buena cumbia De los primeritos de Colombia Siempre adelante Oye Mario, esto es común, común La noche y el tacho, el palacio Tierra hermana, tierra hermana Tambón, tambón Oye Abraham Cabrosito Tamayito, eso es Santa María Yo tengo una novia que a mí me fascina Por eso le canto la cumbia campesina Por eso le canto la cumbia campesina Para todos los seguidores y seguidoras Baile la cumbia Oye Joe, sencillito mijo Colombia, que linda eres Música El mejor acordeonero de México Música 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 Música